La cuenta atrás es simple. ¿Ves los cronómetros de tu equipo? Están en marcha y no se detendrán. A menos que tú y tu equipo podáis pasar por las puertas para recargarlos. Si te quedas sin tiempo, el punto se va para el otro equipo. Así que, haz todo lo que está en tu mano para seguir adelante. Aparta esos pardillos de tu camino, porque al final, una puerta puede ser lo único que te separe de ellos. Control. En eso se basa Lockdown. Cuando aparece una zona, tienes que correr y luchar para que tu equipo entre en la zona y la controla. Para conseguir una ventaja con respecto a los demás, tendrás que hacer uso de todos los trucos sucios que tengas para evitar que se acerquen a la zona. El equipo ganador será el primero en reclamar las zonas suficientes. Overdrive es la esencia más pura de OnRush. Derriba a tus rivales, respira hondo y arriesgate para conseguir impulsos. Luego, utilízalos y suma puntos para tu equipo. Un consejo. Los mejores pilotos pueden encadenar los impulsos para ganar puntos, como un gran maestro del rock. El equipo ganador será el que pueda conseguir y gastar los impulsos más rápido. Switch es el juego del gato y el ratón más destructivo y rápido al que hayas jugado jamás. Ambos equipos empiezan sobre motos, rápidas y ligeras, pero también vulnerables. Tu objetivo a estas alturas es mantenerte con vida, porque cada vez que te destruyen, te cambias al siguiente tipo de vehículo. Dispones de tres cambios, y cuando te quedes sin ellos, entonces es cosa tuya deshacerte de los oponentes lo suficientemente afortunados como para estar aferrándose a los suyos. Cuando tu equipo se quede sin ellos, la partida habrá terminado. Para dominar este modo, necesitarás saber cuándo defenderte de los ataques y cuándo dar caza sin tirar al enemigo. ¡Gracias!